Muy buenas familia, ¿qué tal? Estamos a tope, ¿verdad? Bueno, vamos a inaugurar una nueva sección en el canal de Pinilla Training. Sabéis que prácticamente nos hemos dedicado a subir contenido de combates de kickboxing, pull, tie, formas musicales, etc. Pero quiero inaugurar esta sección hablando un poquito de lo que son los entrenamientos personales. Los entrenamientos personales, la alimentación, la mentalidad y todo lo que conlleva el entrenamiento de una persona. Y quería inaugurar esta parte del canal hablando de un pequeño problema que tenemos, que nos impide muchas veces conseguir nuestros objetivos. Porque igual el no estar consiguiendo un objetivo no tiene por qué ser el 100% culpa nuestra. Para mí, uno de los mayores problemas que hay es el sistema. Vivimos en un sistema que este sistema quiere que dependamos de este sistema. Vivimos en un sistema el cual quiere que seas débil. Vivimos en un sistema el cual prefiere que seas pobre. Vivimos en un sistema el cual prefiere que seas gordo antes de que lleves una buena vida. Y ojo, cuando digo gordo no quiero menospreciar a nadie, no quiero insultar a nadie, ni nada por el estilo. Para mí hay dos clases de personas. Uno, tres. Está el que se cuida, que tiene un cuerpo deportista. Y luego el rango de las personas obesas lo divido en dos. Obesos y gordos. Para mí una persona obesa es esa persona que por un problema de salud no puede o está por encima del peso que debería de estar. Hablaremos de tiroides o cualquier otro tipo de enfermedad. Y luego tenemos las personas gordas. Que ojo, lo vuelvo a repetir. No quiero insultar ni menospreciar a nadie. Para mí una persona gorda es esta persona que no se cuida, no va al gimnasio, come comida basura, se tira todo el día sentado en el sofá de casa, excepto cuando tiene que trabajar o moverse lo que tiene que moverse en el trabajo. Y que aún encima está a gusto consigo mismo. Que no le importa. Que no quiere hacer nada para mejorar su calidad de vida. Y el problema de esto lo tiene el sistema. Repito, lo tiene el sistema. Porque vivimos en un sistema que prefiere que te enfermes para depender de ellos. Vivimos en un sistema que prefiere que seas pobre para depender de ellos. Vivimos en un sistema el cual quiere que seas débil para que seas dependiente de ellos. Que no te creas capaz de hacer mucho más de lo que eres capaz. Vivimos en un sistema el cual cuando vemos una persona pasar con un coche bonito, un buen coche, vamos a decir un Ferrari o un Lamborghini, ahora que están tan de moda entre las criptos, mentores, etc. Directamente pensamos, esa persona es un estafador. Esa persona ha tenido mucha suerte. Esa persona es un vendehumos de sacar dinero a la gente. Cuando vemos pasar a una persona, a una chica, a un chico que tiene un cuerpo deportista, que tiene un buen cuerpo, que está musculoso, una chica fitness, directamente pensamos, eso es genética. Directamente podemos pensar, ese tío se ha pinchado, ese tío se toma no sé qué, ese tío cualquier cosa. Estamos directamente asimilando. Algo bueno, porque para esa persona es algo bueno, directamente nosotros pensamos que es malo. Nos estamos autoconcienciando de que es malo. No llegamos a pensar que esa persona igual ha tenido muchísimo sacrificio, ha tenido constancia, ha tenido muchísimo trabajo para conseguir ese coche. Ha tenido muchísimo sacrificio, ha tenido mucha constancia de quitarse alimentos basura, de no salir, de entrenar muchas horas para conseguir ese cuerpo. Y me podéis decir lo que quieras, me podéis decir superficial, me podéis llamar como vosotros queráis. Pero yo cuando veo una persona deportista, que veo un cuerpo no delgado, no delgado, sino cuando veo una persona que se me nota que hace deporte, pienso que esa persona tiene mucha disciplina. Porque aparte de hacer todo lo que tiene que hacer en el día a día para mantenerse, aún encima va al gimnasio, se machaca y ha conseguido lo que ha conseguido. Entonces, la gran parte del problema es el sistema. Y para mí, el deporte no es una opción. Ahora está muy de moda decir entre las personas que somos superficiales porque nada más que pensamos en el físico de una persona o que las marcas de deporte o las marcas de coche o los programas de televisión solamente buscan personas deportistas, deportistas fitness o ese tipo de cuerpo para promocionarse y vender una mentira. Llamadme lo que queráis, pero una persona que tiene ese cuerpo está sana. Una persona que tiene ese cuerpo tiene disciplina. Sin embargo, otra persona, otro tipo de persona, puede ser que no tenga ningún tipo de disciplina, no puede ser que no tenga ningún tipo de respeto hacia ella misma. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En lo que nos están inculcando o en uno mismo? Piénsalo bien. Por cierto, si quieres empezar a mejorar tus entrenamientos, ya sabes, me puedes mandar un mensaje, te voy a dejar mis redes sociales en la descripción, mándame un mensaje, hablamos y vemos de qué manera te podemos ayudar. Familia, un fuerte abrazo y recordad que solo somos fuertes, pero juntos somos invencibles.